Solitario al entrar Ves lo que mis ojos no pueden Tan cansado estoy ya De pensar y esperar del ayer Uh, a ver Cuando volarás Varda libre Cuando nacerás Saldrás tangible a la luz Que radian las puertas del alba Mirarás a través de ti Buscarás el sentido a vivir Un árbol Cuando crecerás Varda libre Pronto nacerás Un árbol Un árbol Verá Seguire Buscarás Men Pues Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.